Damos gracias al Señor por poder tener a Ever con nosotros y compartir este tiempo y gracias a todos los que hacen posible a los amigos de la Casa del Padre que hacen posible que este programa lo podamos realizar viernes a viernes y cumplir con el pago que es para bendición, para ser parte de los que traen avance y están edificando y construyendo. También damos gracias a Dios por todas estas personas, familias productivas que están permitiéndonos mostrar sus negocios a través de este programa. Este programa Edifiquemos está para servirle a usted, para servir al cuerpo del Señor, para informar, para hacer que su reino se construya y avance sobre la tierra. Vamos a orar, tengamos un tiempo de oración, tenemos unos minutos para orar. Padre yo te doy gracias porque estamos en el vínculo de amor unidos, edificando tu reino Señor sobre esta tierra. Que se rompa todo paradigma mental humano que está contrario Señor al pensamiento tuyo celestial. Las formas de pensar en el cielo son muy diferentes sobre esta tierra. Te doy gracias Señor por la palabra que ha sido desatada por tu hijo, tu profeta Eber, sobre cada persona que ha oído, tu palabra no vuelve vacía. Ahora mismo Señor, donde está cada hombre, cada mujer, en su casa, en su cuarto, en su trabajo, en el auto, donde llegue Señor la onda televisiva a nivel nacional e internacional y sobre las naciones que está corriendo hoy este programa Edifiquemos. Sobre Nicaragua, sobre Costa Rica, sobre México, sobre Argentina, sobre Chile, sobre Uruguay, sobre el Paraguay, desde Alaska Señor hasta la Patagonia Señor, Eusuala en Argentina, hasta la Tierra del Fuego en Chile. Enviamos palabra de bien y de bendición y que esta palabra genere despertar y rompimiento. Padre, que la manifestación de tus hijos, que los espíritus dormidos se empiecen a despertar porque es sólo tu espíritu es el que da aliento para vivir. Que el que esté carente Señor en ti encuentre plenitud y te pido Señor por aquel que esté enfermo para que en ti encuentre la salud. Aquel que está corto de vista como estaba Elí, que en ti Señor puede encontrar la visión perfecta, que en ti sus ojos puedan ser renovados, que aquel que está siendo un sacerdote de la carne, que venga temor de Dios sobre su vida, que aquel que está usando tu palabra con palabras humanas sabiduría, pero que no tiene gloria ni esplendor y el espíritu de Dios no mora en medio de lo que habla, que pueda retornar a ti en estos tiempos de misericordia y que pueda volver su camino y pueda rendir su vida y su alma. Te llamo a rendición en esta mañana, en esta tarde y en esta noche y en esta madrugada, porque rendición no es avergonzarte, rendición es poder ser humilde y quebrarse delante de aquel que hace los odres y los llamamientos perfectos. Continuemos, Eber. Padre, yo quiero hablar especialmente por aquella generación, Padre, la generación de los que están reservados para que su fe no falte, Padre. De aquellos, Padre, que tú los has escondido primero en Egipto y luego, Señor, los has enviado como extranjeros, Señor, que son malentendidos, pero ellos saben lo que tú les has hablado, para que su fe no falte, para que no se doblen, Padre, delante de la mesa de Jezabel, para que sigan, Padre, a pan y agua, porque el tiempo del levantamiento viene, porque el tiempo donde tú levantas y recompensas, Padre, porque el tiempo donde aquel que un día era el mayordomo, pero tú lo levantaste para que fueras tu profeta y ahí aparece en los libros menores como profeta, Padre amado, porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios misericordioso, Padre, y tú lo recompensaste, Padre, para que tú, Padre, traigas un despertamiento sobre aquellos hombres justos y justas que tú tienes reservado para este tiempo, Padre, para que no se doblen, Padre, para que sigan guardando la fe, para que no vendan sus principios, para que sigan, Padre, diciendo, Señor, apártate de mí, Satanás, cuando él viene con la propuesta, todo esto te daré, si postrado me adorares. Padre, como dijo Asaf, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra de los vivientes. Oramos para que lo tuyo venga, para que el cielo venga y para que la respuesta que tú tienes para nosotros venga y se establezca sobre nosotros, sobre esta generación que va a despertar a Costa Rica. Y oramos por esos que tienen la voz del tercer día, de los siervos de la última hora, que tienen una voz que dice, ahí viene el Esposo, salid a recibirlo. Gracias, Eber, por tu amistad. Gracias. Gracias, porque en el año pasado, en muchos chichones que tenía, vino la palabra tuya en balcedumbre y eso provocó en mí un levantamiento. Gracias, te damos, a ti que nos estás viendo y este fue tu programa Edifiquemos y el Cordero y el León van a hacer mucho por estos 82 hermosos cantones de este maravilloso terruño costarricense. Bendiciones, gracias, Teo, y nos vemos el próximo programa, el próximo viernes a las 2 y 30, hora Centroamericana. Gracias.